El verano ya se fue. Ya te digo, qué pena. No pasa nada, el año que viene ya vendrá. Como todos los años y mientras esperamos, vamos a ver un reportaje que grabamos en la última edición de Futur, que es la feria más importante sobre turismo en España. Pero Inclusión Castilla y León han adaptado a lectura fácil una guía para conocer los sitios más bonitos de su región. Genial, pues nos vamos de viaje. La Consejería de Turismo de Castilla y León presentó en Futur su nueva guía de turismo en lectura fácil. Un documento que acerca a los lugares más importantes de la comunidad, a las personas con dificultades de comprensión. Desde esta consejería creímos esencial la elaboración y edición de un folleto fácil de lectura que permitiera hacer accesible la información a las personas con discapacidad intelectual. Y la lectura fácil es un método fantástico para redactar de forma comprensible y llegar así a todas las personas que tengan problemas de comprensión lectora. Plena Inclusión Castilla y León ha sido un apoyo fundamental para hacer esta guía. La verdad es que desde Plena Inclusión solemos tener una relación bastante de colaboración y de alianza con la administración y ha sido un trabajo conjunto entre ambos. Se ha partido de una guía que ha elaborado la Junta y nosotros lo que hemos aportado es ese plus de adaptación donde las personas con discapacidad son validadores de acuerdo con una norma establecida, con la UNE, con una reglamentación muy meticulosa, muy estudiada y muy de acuerdo a norma. Y sobre todo poniendo en valor que son las propias personas con discapacidad las que dan el visto bueno a que esta guía, a que la información que aparece sea accesible y sea comprensible. Y como siempre decimos, esto no es algo solo que beneficia a las personas con discapacidad intelectual, sino que beneficia a muchísimas más personas con dificultades de comprensión, con algunas limitaciones cognitivas, de deterioro, incluso para la población en general que a veces nos apetece leer textos más fáciles, más sencillos y de una manera más rápida. Pero las verdaderas protagonistas de esta guía han sido las personas con discapacidad intelectual, de plena inclusión Castilla y León, que han validado sus contenidos. Diego Abad es una de estas personas. Él nos cuenta en qué consiste este trabajo. Nos dan un texto, nos dan un folleto, un libro, ya sea un escrito, lo lees y las palabras que no comprendas o las palabras que sean más difíciles de entender, pues las pasas a unas palabras más fáciles de entender para las personas con discapacidad o para que sea más entendible para todo el mundo. Pero aún queda mucho camino por recorrer y mucho mundo por facilitar. Un ejemplo de ello es la propia feria de Fitur. Diego lanza este mensaje. Yo, si fuese aquí solo, me perdería. Yo me perdería, porque esto es muy grande y yo seguramente si fuese solo me perdería. Porque aquí, por ejemplo, solo se ven flechas, pero no te indican... Yo, por ejemplo, los mapas que hay aquí no los entiendo.